Los prefectos y alcaldes están muy contentos porque se aprobó una ley para que se aseguren los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. Solo para que se den cuenta la precariedad de nuestra política, lo mal que está manejada la política desde hace muchos años atrás, que ahora tiene que recurrirse a la justicia, a la ley, además una justicia muy, muy venida menos y cuestionada, para que se puedan dar los recursos. Eso, eso habla muy mal de nuestro país, tener que recurrir a la asamblea, tener que recurrir a exhortos, a leyes. Imagínense ustedes, una ley para pedirle al señor Novoa que haga lo que tiene que hacer. Una ley, o sea, ley en el tema de la asamblea nacional, han organizaciones, han recurrido a la justicia, por ejemplo, para pedir al gobierno que otorgue medicinas. Imagínense usted lo triste de nuestra sociedad. ¿Cómo es tu país? Bueno, en mi país tenemos que recurrir a la justicia para que puedan darnos medicinas. De lo contrario, morimos. Cuando debería ser obligación, cuando debería ser lo mínimo. Quítense de la cabeza si usted es de esas personas que creen que el Estado no debe dar nada. A mí me da mucha risa, de verdad. Si yo a veces risa y compadezco a estas personas, no los enfrento porque, créanlo, no vine a este mundo a pelear, sino vine a ser feliz, a estar tranquilo, a equivocarme, por supuesto que sí. Sí, pero me da mucha risa esa gente que dice, yo no vivo del Estado. Allá esos progres, esos socialistas que solamente quieren todo del Estado. Qué mala costumbre, ¿no? Qué pena, qué mala costumbre. Todos quieren, yo no vivo del Estado. Y me da risa porque las políticas que genera un Estado fortalecen o deberían fortalecer, no así el gobierno de Novoa, la clase trabajadora adquisitiva, devolverle el poder adquisitivo a la gente. Eso es un buen síntoma de un gobierno saludable y eso se hace con inversión pública. Y eso hace que esta persona que tiene un negocio o es un emprendedor y le va muy bien, que también logre tener ingresos económicos. Entonces, no es que no vives del Estado. El Estado, cuando no genera las condiciones buenas, hace que el poder adquisitivo de la gente baje y tu negocio no venda. Entonces, debería preocuparte todo. Si eres un comerciante de lo que sea, de comidas, de arroz, de fréjol, de cerveza, de lo que sea, debes estar muy atento a lo que hagan nuestros gobernantes porque eso va a determinar tu venta, tu progreso, tu futuro. Entonces, me da mucha risa. Yo no vivo del Estado y cuando hay políticas precarias como las del gobierno de Novoa, cuando no hay inversión pública y resulta que tu negocio ya no vende, ¿a quién le echas la culpa? ¡Ah, gente malagradecida! ¡Ah, estos socialistas! ¡Ah, no! No, 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 no. Es la política pública de un Estado. A mí me da mucha risa estas personas que creen que el Estado no debe dar nada. El Estado debe dar todo. Ok, está bien ya. Para que no me digan extremista, ¿no? Entonces, ¿qué quieres, Nelson? Criar un poco de vagos, de gente que solamente quiere vivir del Estado. Bueno, yo les recuerdo que el gobierno de Moreno ya cortó todo lo que se trató de subsidios de bonos y el país no ha mejorado. O sea, yo entiendo la postura de las personas. Yo no estoy en contra de los bonos absolutamente para nada. Estados Unidos es el rey del país de los bonos, de los subsidios. Pero miren qué casualidad es de la vida, ¿no? En la época del correísmo de los 10 años, que siempre va a ser comparativo, era donde más se daba bonos, ¿no? El Correa daba subsidios, bonos. Y la gente estaba muy bien. Y ojo, para la gente que cree que es millonada, perdónenme, con 50 dólares, 60 dólares, hermano, no haces nada. Subsistes, subvives. No es que puchica el gobierno. Bueno, había un bono interesante, que era el Gallegos Lara, que le otorgaban a una persona que estaba hecho cargo de otra persona con enfermedad catastrófica o discapacidad grave. Oiga, perdónenme. Eso era una cosa increíblemente buena para una familia con una persona discapacitada o una enfermedad grave, que no pueda valerse por sí mismo, y que encima el Estado le diga, mira, tranquilo, no te preocupes, te vamos a ayudar, ya que tú te dedicas al 100% al cuidado de esa persona. Y había un bono como de 240 dólares. Que, insisto, para la gente que sabe y que vive, es nada. Pero es una gran oportunidad para la gente que no tiene, para poder ayudarse, ¿no? Pero miren las cosas. Miren cómo salen los temas. En la época del correísmo, 10 años, subsidios, bonos, y la gente estuvo tranquila, bien, hubo... No voy a decir que era perfecto. Pero resulta, para la gente que tiene este criterio contrario, que desde Moreno se quitaron todas esas cosas. Ya no hay, ya no existe. Hubo corrupción en la entrega de bonos, se llevaron la plata. Solamente para hacerles entender, desde la época de Moreno hasta Novoa han pasado 7 años en donde ya los bonos no son el corazón del gobierno. Ya no están, o sea, no hay excusa. No puede decir Novoa, Moreno o Lazo, ui, chaguambritos, que tengo que dar bonos tremendos. Este Correa solo apunta de bonos nomás. Le quitaron los bonos. Ya no hay bonos. Ya no existen. Ya no hay subsidios. Ya no se pagan ciertos beneficios. ¿Somos un mejor país? ¿Somos un mejor país? Yo les pregunto, de verdad, porque yo quiero entender, sinceramente quiero entender, y que ustedes me ayuden a entender. Comparando. Siempre vamos a comparar con Rafael Correa. Siempre. Porque son 10 años. Siempre va a haber esa comparativa. ¿Somos un mejor país? Eliminaron subsidios, eliminaron todo eso. ¿Somos mejores? Porque ese es el concepto, ¿no? No le den a esa gente vaga. ¿Por qué tienen que darles a esos vagos? ¿Por qué tengo que yo mantener ese poco de vagos? Perfecto. Siete años en donde ya no pasa eso. Nadie puede decir ahorita eso. Porque si había un gobierno en que sí se preocupaba por el tema de lo social, era Correa, el socialismo, ¿no? La izquierda. O sea, ahí sí podemos decir. Pero ya no. Entonces dígame ustedes si somos un mejor país. Porque ya no está pasando aquello. ¿Somos un mejor Ecuador? No somos un mejor Ecuador. Porque está comprobado aquí en la China y en la chinchina que cuando un Estado se olvida de lo social, cría delincuencia. Cría malestar. Cría desigualdad y resentimiento. Cría. Es lo contrario a lo que decían que el correísmo era resentimiento. Es lo contrario. Cuando tú le das desigualdad e injusticia, ahora es donde crías ese resentimiento. Cuando bajas un poco los niveles y le das dignidad, un poquito de dignidad a la educación fiscal para que los niños vayan con dignidad, eso mejora el estado de ánimo de las personas que tal vez no están como tú, que tal vez tú tienes un mejor nivel, un mejor sistema. Y está muy bien. Te felicito. Me encanta. Lindo, hermoso. Tus padres se han sacrificado y te han dado educación privada. Perfecto. Jamás, de los jamases estaré en contra. Porque eso es libertad. Pero también justicia es que ese niño que estudia en una privada, ¿verdad? Pase por la calle y de pronto cruce una escuela fiscal y pueda sentirse seguro y tranquilo y pueda saludarse porque son iguales. Porque es lo mismo. Porque simplemente es un tema de elección. Porque quieren que estudien una privada, el otro en una fiscal, listo. Pero tienen que ser igualitos. Educación, preparación, trato, pero no lo es. Porque hoy la educación fiscal está, perdóneme, devaluada, destruida. Ahora, comprendo si alguien me dice ahora, Nelson, perdóname, yo prefiero quedarme chiro, pero yo a mi hijo, yo a mi hijo no lo voy a poner en la fiscal. Yo no lo voy a poner, Nelson, discúlpame. Te entiendo, te comprendo. Es un desastre completo ahora la educación. Pero lo hicieron. No es casualidad. Lo fabricaron, lo descuidaron, lo crearon. Yo estudié en una escuela fiscal mucho antes de la época de Correa. Yo estudié en una escuela fiscal y he de mencionar que no era, ni siquiera antes de Correa, una cosa detestable, como pueden ahora creer muchas personas que lo es. A eso es lo que hay que pelear. Me desvíe demasiado del tema, mil disculpas. El tema, el tema, lo que pasa es que cuando me embalo, me embalo, el tema era los recursos a los municipios y cómo hemos tenido que llegar a la obligación a través de leyes o a través de la justicia para que los recursos lleguen, cuando no debería ser así. ¿Ok? No debería ser así. El Estado debe proveer, al menos, de los tres pilares básicos, educación, salud y seguridad. Al menos. No lo hace ni siquiera en esas funciones. Entonces, quítese de la cabeza que el Estado no tiene por qué darnos nada. ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! Si usted emprende un trabajo de delivery y su municipio, su alcalde, su presidente, lo que sea, no arregla las calles y se anda cayendo y se le rompen los amortiguadores y se le rompe el carro, ¡ah! El Estado no tiene que hacer nada. No. Pagamos impuestos. Nos cobran impuestos. Y aún así, por el hecho de haber nacido en un país donde debe primordiar y darte la soberanía, el amor propio, deberían tener ese cuidado contigo. Porque si no, amigos, y a la gente que piensa así, cambiemos el sistema. ¿Por qué nos piden permiso? Busquemos una monarquía, una dictadura, que nadie nos pregunte qué hacer, ¿para qué nos piden el voto? ¿Para qué nos incluyen? Claro. Entonces, quítense de la cabeza, mis queridos amigos, eso de que el Estado no tiene que hacer. ¡Tiene que hacer! Es obligación hacer. Pablo Apagón recibe con alegría que ojalá, con esta ley, el gobierno destine los recursos que no son del gobierno, sino son de las prefecturas, con las cuales pagan proveedores y hacen obras. Bueno, es un primer paso, un paso importante. Se está haciendo una reforma al código de descentralización para que desde el Banco Central se pueda asignar directamente a las cuentas de la Junta Parroquial, del municipio, de la prefectura. Son siete años de varios incumplimientos a los distintos niveles de gobierno. En el caso de las prefecturas tenemos una deuda que asciende a 571 millones. Esto podría resolver de manera estructural esta deuda histórica que además se sigue acumulando. Es un cambio muy importante en la ley. Hemos dado un primer paso, agradecer a la Asamblea Nacional porque de manera mayoritaria le dijo que sí a los gobiernos subnacionales. Ahora hay que esperar con prudencia el siguiente paso, esperar que el gobierno nacional tenga la sensibilidad de acompañar esta decisión de la Asamblea Nacional que cambie estructuralmente la relación en las finanzas de los gobiernos locales. Con este ley no habrá ya esta intermediación del Ministerio de Finanzas para la asignación de los... El Ministerio de Finanzas determinará el monto a asignarse, siempre está en manos del Ministerio de Finanzas. Lo que ahora se establece en las normas es que el Ministerio de Finanzas no intervenga. notifique al Banco Central a esta... será una subcuenta que tenga el nombre de gobiernos autónomos y desde esta subcuenta se muevan los recursos hacia los gobiernos que no sean las finanzas. Así que sí, es un paso importante para que las finanzas de los gobiernos locales sean sanas, que además las rentas sean predecibles, que no queden sujetas a cuestionamientos políticos y voluntades políticas de las distintas autoridades de turno. Así que sí, es un paso importante para las prefecturas. Bueno, ahí está. Ahorita me acordaba de una persona que decía en redes o creo que... no me acuerdo dónde... Alce la mano todos los empresarios o todos los trabajadores, pero todos los trabajadores o toda la gente, alce la mano toda la gente que trabaja día a día y que no espera nada del Estado. De verdad que... A mí me da risa. Yo... Y lo que más risa me da es cuando encuentro esos comentarios y hay gente que secunda el comentario. O sea que dice, sí, yo alzo la mano, aquí estoy, el trabajador, el ciudadano que trabaja todos los días y que no espera nada del Estado. Me da risa porque imagínate que la seguridad pública es directamente proporcional con el Estado. La seguridad pública. Y la seguridad tuya, amigo, amiga, no es simplemente policías, militares, operativos que está excelente. La seguridad tuya implica la estabilidad y tranquilidad del otro porque eso genera un ambiente amigable, habitable en derecho de sociedad. Si ese grupo social está bien, yo voy a estar mucho mejor porque voy a estar tranquilo. Entonces, la seguridad te la da el Estado y la seguridad viene con política pública. Entonces, es chistoso. Alza la mano a los ciudadanos que trabajamos todos los días y que no esperamos nada del Estado. ¿Ok? Eres un trabajador que no depende del Estado, no eres funcionario público, eres un emprendedor maravilloso. Como emprendedor está sujeto a lo que la política haga para que el consumidor pueda comprar tu producto, que la calle esté bien tratada, que no tengas el terror de que te roben porque hay un Estado que ha fortalecido la salud y la educación pública a tal nivel que tú no te preocupas por eso y que está tu negocio muy bien, que tienes trabajadores que no están de mal humor porque tienen que sacar de su sueldo para pagar una consulta o ir al hospital o pagar cosas que tranquilamente el Estado fuerte lo hubiese dado y genera la felicidad, la tranquilidad, la estabilidad que en una época existió, ¿no? Y eso repercute, mi querido emprendedor, en tener trabajadores felices, en tener trabajadores estables, en tener trabajadores que no lleguen con la cabeza caliente por problemas, ¿no? Por problemas, gente que tiene que gastarse literalmente todo, ¿no? Cuando bien podría un Estado fuerte proveer de aquello que no es mendicidad, que no es qué pena, o sea, hermano, tú prefieres que el Estado y dejas morir a tu familia, no se trata de eso, no hablemos de exageraciones porque en exageraciones tienes que actuar, hablamos de salud preventiva incluso, ¿no? Hablamos de salud, de educación, miles de cosas, pero bueno, así que ojalá que poco a poco la gente empiece a cambiar esta percepción de las cosas, solamente tengan en cuenta esto, para la gente que dice, alza la mano el trabajador que trabaja todos los días, valga la redundancia y no espera nada del Estado, ¿por qué no viene la inversión extranjera? ¿Por qué se detiene? ¿Por qué viene muy poco? ¿Por qué no ve que el país crea en el país? Entonces, ve carreteras en un desastre, ve corrupción, ve cómo el gobierno se articula para favorecer a sus amigos, ve cómo el Estado articula para favorecer proyectos de la esposa, entonces dices, voy a meter plata en este país, no joda, y se va. Señoras y señores, este sábado 27 de julio, sábado 27 de julio, los espero en el show Nada es suficiente de Stand Up Comedy, esta faceta que yo la he proyectado y que nos va bastante bien, el sábado en Guayaquil y el sábado 3 de agosto en Quito, en la Cámara de Comercio y en Guayaquil, el Teatro de las Cámaras al lado del Hilton Colón, precios a la venta en pantalla, 20, platea alta o atrás, 25, platea bajo o medio y 30 dólares los asientos VIP, sin embargo, si usted compra ahora, usted recibe el 20% de descuento por compra anticipada, es decir, 5 dólares menos en cada boleto que usted ve en pantalla, escríbanos al 0996522664, 0996522664, nada es suficiente el show de Stand Up Comedy que lo estamos desarrollando y que está hermoso, vamos, compra ya.